El director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Dr. Leonel Flores, acudió bajo la lluvia hacia el departamento de Sonsonate para entregar la ayuda humanitaria que la familia del Instituto recolectó para nuestros hermanos damnificados. Sin detenerse ante los inundados terrenos, el titular y el personal del Seguro Social fueron testigos de las necesidades de las familias salvadoreñas en los albergues Centro Escolar de la Matal y Complejo Educativo Hacienda Metalío de Sonsonate. Los beneficiados externaron sus agradecimientos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social por su solidaridad y humanidad en los momentos más difíciles de esta emergencia, ya que muchos de ellos perdieron sus viviendas, pertenencias y cultivos. Esta es una muestra más de la solidaridad de los salvadoreños en momentos apremiantes y como Seguro Social compartimos y colaboramos aliviando el dolor de nuestros hermanos. Instituto Salvadoreño del Seguro Social con una visión más humana al servicio integral de su salud.